¡Hagamos comunidad! Nos encontramos aquí, en la Plaza del Mariachi, con los músicos, quienes han sido uno de los sectores más vulnerables, ya que ellos, por ser músicos, no han podido trabajar en estos momentos de pandemia. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Manuel Rodríguez, del Mariachi Hermanos Rodríguez, de aquí de Mexicali. Nos encontramos aquí, en la Plaza del Mariachi, de martes a sábado, o a veces los domingos también. Desde las 3 de la tarde, 4 hasta las 9, 10, 11 de la noche, aquí estamos. Nuestros teléfonos son 6861-121639 y 191-1672. Estamos a sus órdenes, para las serenatas que ustedes gusten, cumpleaños, mamá, papá, hermanos, porque Mariachi Rodríguez está para todos. ¡Sí, señor!